¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en una edición más de La Apuesta donde como cada fin de semana le llevamos lo mejor en cuanto a los partidos que estarán disputando entre Sado y Domingo comenzamos rápidamente con el duelo que estarán jugando Real Madrid y Barcelona una edición más del Clásico Español a este le recomendamos apostar al empate que está pagando más 280 esto quiere decir que si ustedes apuestan 100 pesos por cada 100 estarían cobrando 380 pesos dando en cuenta que están muy igualados tanto en la cima de la tabla general allá en España con solamente 3 puntos de diferencia es un resultado que nos parece muy probable que se dé en este partido también podrían apostarle al gol, el minuto sobre todo en el que cae el gol a mí es muy interesante porque los dos suelen presumir ofensivas letales por lo cual si ustedes apuestan que del minuto 1 al 10 caerá el primer tanto del partido sin importar de cualquier equipo estarían cobrando 290 por cada 100 si creen que del 11 al 20 estarían subiendo a 300 y si creen que del 21 al 30 estarían cobrando más 425 es decir, mientras más tarde vuelven a caer más podrían cobrar ustedes dado caso de que apuesten a esta línea regresamos desde España para la Liga MX el partido de la última jornada el más llamativo el duelo entre América y Pumas que estará jugando en el Estadio Azteca aquí el favorito es el conjunto del América esto pese a que ha perdido 4 partidos de 7 que ha disputado como local por lo cual nosotros creemos que también por el buen momento que tienen los universitarios sería una buena idea apostarle a los Pumas estarían cobrando más 280 en dado caso de que apuesten 100 pesos tomando en cuenta que los universitarios también estarían ganando el partido y de esa forma afianzándose en la cima de la tabla general del torneo de apertura 2015 otro tema interesante y otra línea es que si ustedes le apuestan a que un jugador sale de la banca y anota un gol estarían cobrando más 250 tomando en cuenta que en la banca ambos equipos tienen jugadores interesantes como el caso de Ludueña y Dante López que también ya salió alguna vez de la banca y le hizo gol al América en los últimos minutos además de que las águilas tienen a Arroyo y Darwin Quintero sería muy probable que cualquiera de los jugadores que venga del banquillo lo denotar en este partido ya lo saben no olviden mandar todos sus comentarios a las redes sociales de Medio Tiempo nosotros nos encontramos la próxima semana en una edición más de La Apuesta